Que alegría querido hermano A tener a Jesucristo, a tenerlo en la casa A tenerla en el trabajo, a tenerlo en la familia Y en todo lugar Si eres feliz como tú vives Pero hoy te digo que hay un mejor camino Solo que sufriré que fue este hoy Que es el camino de la salvación Nadie va al Padre si no es por mí Nos dice Jesús en su palabra Este ministerio te invita hoy A que le agradezco a mi Señor A que le entregues tu corazón Y la felicidad encontrarás Que alegría soy yo A tenerte en mi familia, en mi trabajo Y donde quiera que me encuentre Padre Que alegría querido hermano A tener a Jesucristo Que alegría querido hermano A tener a Jesucristo A tenerlo en la casa A tenerlo en el trabajo A tenerlo en la familia Y en todo lugar Si eres feliz como tú vives Pero hoy te digo que hay un mejor camino Solo que sufriré que ofrece hoy El camino de la salvación Nadie va al Padre si no es por mí Y si Jesús en su palabra Este ministerio te invita hoy A que le alabes a mi Señor A que le entregues tu corazón El corazón y la felicidad encontrarás Te lo dice Sagrada Familia ¡Gracias! ¡Gracias! Sincronización игрéndolo ¡Gracias!